Dos sujetos que viajaban en una motocicleta intentaron matar a un joven que finalmente resultó lesionado por un disparo de arma de fuego en la pierna, cuando al encontrarse en casa de una amiga, a este fue agredido a balazos por los sicarios. Fue sobre la calle Quintana Roo de la colonia Leandro Valle de la Tenencia de Guacamayas, donde al estar en casa de una amiga, un joven de nombre Obed García Albeldaño, de 23 años de edad, vecino de la colonia Solidaridad en Lázaro Cárdenas, fue objeto del ataque. Luego de agredir al joven desde la motocicleta, se dieron a la fuga con rumbo desconocido. De inmediato, personal de la policía militar arribó al lugar y su personal de sanidad militar atendió al lesionado, el cual no meritó traslado, por lo que se quedó en el lugar, siendo resguardado por la policía, quienes encontraron en el lugar varios cascajos de arma de fuego. De igual manera, llegaron elementos de la policía ministerial para realizar las actuaciones correspondientes. Con información de redacción, informa Cuasar TV.